muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal cazalogros cazatrofeos vamos a ver un jueguecito bastante fácil y asequible en el que lo único que tenemos que hacer es dejar caer una torre encima de otra no tiene mayor dificultad no tiene mayor historia solo tenemos que tratar de ir poniéndola una encima de otra vale no va a tener mayor tipo de problema tiene cross by si no recuerdo mal tiene cross save seguro se puede conseguir el platino en playstation 4 en playstation 5 y si lo consigues primero en playstation 4 cuando te vayas a playstation 5 os lo enseño tenéis la opción de importar como siempre nos vamos a ajustes nos vamos a cross save procedemos y tendríamos el platino automáticamente así que son platinos de este platino son de tres minutos literalmente así que simplemente avisado de casa de este huelecito si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós un saludo